Mujer de mi ilusión Mi amor te consagré Mi vida la empellece Una esperanza sur Mi vida tiene un cielo Que de ti es tu Tuyo es mi corazón Oh sol de mi querer Tuyo es todo mi ser Tuyo es mujer Y a todo el corazón Te lo entregué Eres mi fe Eres mi Dios Eres mi amor Mi vida la empellece De una esperanza sur Mi vida tiene un cielo Lo que le diste tu Tuyo es mi corazón Tuyo es mi corazón Eres mi amor Eres mi Dios Eres mi amor 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 Amor